Hola, hola mis leoncitos y leoncitas, bienvenidos a un nuevo video. Pues les cuento que pues ya, ya sí llegó el día de mi cumpleaños. Ya nos dimos un chapuzón, ya nos bañamos. Y más o menos les vamos a contar el resumen, ahorita que no hay mucho escándalo, mucho ruido. Ayer fuimos a bailar, ¿verdad? Fuimos a bailar, la pasamos bien, fuimos al casino, como ustedes ya pudieron ver los videos. Buscándole un poquito de dinerito, ¿verdad? Fíjense que de todos los que ganan, los que ganan porque son varios los que ganan con nosotros, pues se puede decir que yo soy la que más ha ganado y todos dicen, ¿qué? ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Y dicen que yo tengo suerte. Pero todos dicen que es por mi cumpleaños, que me bañé con ruda, dicen que es, lo otro y así va. Y entonces, a ver ahora, ¿qué tal? Voy a ir a hacer unas jugaditas. No voy a jugar mucho porque, pues la verdad, estoy contenta con lo que he ganado. Tampoco tanta ambición, pero quisiera ganar un millón de dólares, pero yo sé que eso para mí es imposible. No me lo voy a ganar, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos aquí esperando el elevador para ir a desayunar. Así, chicos. Y voy con tenis porque anoche me dolieron los zapatos porque Oscar me anduvo de casino, traje otro casino, súper, caminando demasiado. Pero bueno, aquí estamos. Les voy a mantener informado lo que pasé en el plan del día. Sí. Bueno, chicos. Ya estamos de regreso por aquí. Y pues ya miren, aquí está mi pastelito de 15 años y mis 15 nomás. ¿No? 15. Claro. Estoy cumpliendo 25 años y pues el tiempo pasa... Ay, gracias. El tiempo pasa súper rápido en la boca. Sí, muy rápido. Carterico. Bien rápido. Está contenta. Sáquelo. Y pues miren, que lo saquen. Pero es que sea para mis dos. Ajá. Quería explicarles por qué elegí este pastelito. Sí, le voy a contar lo que yo quise mi pastel así como rosita. Pues no sé, yo siento que los 25 años es un, no sé, es un como un número especial. ¿No? Siento que es como, o sea, no sé, una etapa de la vida en el cual uno como que ya ha aprendido algo. No sé, no sé, ha tenido un poquito como de lección de la vida y pues ya comienza a maturar y pues ya no está tan infantil. Entonces, rosita, porque yo, pues yo maturé en mi celulares hace mis 15 años y pues igual no he festejado así mis 25 años a lo grande, ¿verdad? Pero pues yo dije, pues yo quisiera, pues ya tengo 25 años. Miren qué bonito, no me necesito acérquese. Y entonces dije, bueno, color rosita porque pues ya estamos entrando en una etapa de que soy una persona ya a lo que amadurado. Y pues las rositas las pedí en el pastel porque la voy a dejar secar y la voy a guardar así como en una bolsita bonita. Y pues a ver hasta qué tiempo me duele, ¿no? Y voy a recordar pues este momento. Y así. O sea, este día, este pastel representa algo pues muy importante en mi vida, ¿no? Y no, mira, así como en un chino. Sí, no, al chino yo, oye. Bueno, entonces, yo sé que ustedes quieren que me muerda y pues muchísimas gracias a todas las personas lindas que me han estado felicitando. Y pues ahí les voy a estar respondiendo. Y pues igualmente yo a todas esas personas les deseo muchísimas bendiciones. Que Diosito me las bendiga, como si fuera así, lo portense bien, pues porque si me lo portaría, le va a ir bien en la vida. Y así pues, lo busqué mucho y no sé. A ver, mordidita pues. No, porque me voy a tomar unas fotos antes. Así que vayan, si tienen Instagram, vayan a buscarme en Instagram. Aparezca como es Rafael Navarro, 52 creo. No, algo así, supuestamente cómo está Rafael Navarro y así. Ahí van a poder ver las fotitos que supuestamente me voy a tomar ahorita a ver cómo me las ha tomado Oscar, ¿va? Y pues cuénteme, ¿cómo se lo pasó a usted por allá? Pues bien. Bailamos, nos divertimos. Sí, nos pasamos bien, nos fuimos a festejar su cumpleaños casi que dos días. Sí, supuestamente el cumpleaños lo sé, pero al final pues. Pues el suyo, el 25, nosotros ya estamos viejitos. Y bueno, al final pues ni la pasamos así como bien. Todos anduvimos a dispersos y ni siquiera un brindisimo por los tres ni nada. No. Entonces nos faltó. Todavía podemos, todavía se puede. En lo personal me lo pasé súper bien, muchísimas gracias a ella, mi amor. Y a esa sorpresita, miren a esos novitos que yo me lo ponía en el carro, los anduve ya por toda tranquila. Sí, yo ni cuenta que me hizo. Es que sabe que yo, mi plan era llevarlos al casino donde los íbamos a hospedar y llevar los globitos y todo y que usted y que usted anduviera ahí, este. Por eso iba a bajar y no los iba a llevar. Ajá, pero el problema es que esos números eran muy grandes y yo dije yo, no, qué exagerados. ¿Y por qué los compró tan grandes? Pues yo no sabía el tamaño, yo solo los vi en una bolsita y dije, oye, qué bonitos, los voy a decir que me los inflen. Y ya cuando los inflaron vi que eran inmensos. ¿Y quién se los infló? Yo fui a la tienda de paris, de fiestas. Entonces, pues, por eso. Pero bueno, muchísimas gracias, me gustó. Me gustó mucho ahí. Y pues si ve también este video, pues la persona que me hizo el pastel, Angel, que es salvadoreño, pues gracias, me encanta el pastel. Y sabes, creo que me conmovió también cuando yo le dije, fíjate que, porque me dijo, fíjate que una amiga me preguntó que si de quién era el pastel. Yo le dije que era tuyo, va, es una compañera de la escuela. Este, yo le dije que era tuyo y se sorprendió por cómo tú me lo habías pedido. Y yo le dije, sí, mira, le dije, la verdad, solo le dije de las flores. No, bueno, le dije que número 25 representa lo importante para mí. Y las flores le dije, las flores, te lo pedí con flores porque las flores las voy a secar y las voy a guardar. Y este, yo creo que lo conmovió con mi historia y este, y luego me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, te voy a dar estas flores que le habían sobrado. Esa ya va incluida con el pastel, me dijo. Creo que te van a servir, las vas a disfrutar más vos que yo, me dijo. Creo que lo conmovió y me lo ríe, me lo ríe. Así que subir este video, Angel, muchísimas gracias, eres una gran persona y pues, qué lindo encontrar personas buenas en nuestras vidas. Y pues, bueno, entonces voy a tomarme las fotos y voy a hacer una pausa y luego voy a partir el pastel. Y bueno, ya queremos pastel. Ok, vamos a tomar la posesión de fotos. Sí, sí. Así que aquí está mi teléfono. Bueno chicos, ahora sí, vamos a hacer lo simbólico de partir el pastel. Y pues... Mordidita. Ok, bueno, vamos a partir. Ahora voy a aclarar que mi hermana, pues, yo le dije que le íbamos a partir el pastel. El pastel y así, porque si no, y me quería tomar una copa, porque si no, luego se hace tarde y no lo hacía más, así que yo no lo pude partir con ella. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, vamos, a la una, a las dos. Y a la... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ya lo partí, vengas a la otra. Vamos a ver, chuchillazo. Chuchillazo. ¿Y ahora? Pues ahora a probarlo. ¿Por qué? No. No. Ok, vamos. Ay. ¿Rico? Está súper rico. Así que muchísimas gracias, chicos, por haber estado conmigo. Les bendiga, por decirle que nada les cuesta. Y pues, debemos estar compartiendo más videos con ustedes. Así que, besos y abrazos. Y pues, hasta pronto. Así que, chao. Bien. Chao, chao. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.